...de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opinión le merecen estas protestas de agricultores y ganaderos que vimos ayer en Madrid? Bueno, pues yo creo que es todo un sector que está sufriendo muchísimo la situación de pandemia y pospandemia y pospandemia, que ha hecho un esfuerzo inmenso por abastecer a la población durante los meses en los que cabía la posibilidad o el riesgo de que tuviéramos dificultades con el transporte y con el abastecimiento, y que gracias al esfuerzo que hizo todo ese sector no pasó absolutamente nada, y que sin embargo se ven desatendidos. Ellos cuentan cómo las iniciativas que tienen para que los diferentes ministros las reciban y sus reivindicaciones sean oídas y se tengan en cuenta a la hora de legislar y a la hora de tomar decisiones, pues no sirven para nada porque casi nunca, ni siquiera el ministro del ramo, el ministro de Agricultura, les recibe pese a los intentos que hacen continuados por conseguir esas entrevistas. De manera que yo creo que al final todo ese sector se ha unido, no ha tenido más remedio que venir a Madrid, y también hay una cosa que la audita hoy en su crónica, en La Razón, César Lombreras, que es una de las plumas con más, digamos, recorrido y con más sapiencia en el ámbito de la agricultura o del mundo agro, que es que, cuidado, porque es una manifestación contra el gobierno, pero también es una manifestación que se produce sin el amparo de las principales organizaciones agrarias, también por algo será. En este sentido probablemente lo que piensen muchos de los afectados es que las organizaciones agrarias y ganaderas, las principales del país, tampoco están sabiendo canalizar la situación de dificultad que están viviendo para hacerla llegar al gobierno y para defenderles a ellos en estos momentos en los que efectivamente, pues no sé, es más fácil que las gambas de Ecuador, las naranjas de Sudáfrica, las manzanas de Perú, o incluso el lechazo marroquí, pues tengan cabida por una cuestión de precio que el nacional, que en muchísimas, muchísimas ocasiones, como por ejemplo pasa el caso de las naranjas, terminan quedándose en el árbol porque no hay manera de venderlas. Pero entendemos, por tanto, que todos estos sectores sí tienen claros motivos de protesta contra el gobierno, ¿no? Hombre, claro, imagínate, por ejemplo, una de las cuestiones que han expresado con mayor fuerza es el tema de que ahora parece que los que tienen predicamento en este gobierno son las organizaciones animalistas, ecologistas, etcétera, que está bien, que está bien que tengan su porcentaje de predicamento, pero lo que no puede ser es que siempre estos grupos son los que al final terminan incidiendo para que las decisiones vayan en un sentido y no en otro. El caso del lobo, por ejemplo, ellos lo han explicado muy bien, ¿no? Digo usted, está bien que hagamos un tipo de regulación para que efectivamente no acabemos con el lobo, pero lo que no puede pasar tampoco es que el lobo esté matando a reses, a ovejas todos los días, que se produzcan grandes pérdidas en los ganaderos y que, sin embargo, no se puede hacer absolutamente nada porque al gobierno no le parece que tenga que hacer absolutamente nada ahí, ¿no? Yo creo que nos estamos confundiendo absolutamente en las políticas que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo, lo que estamos en realidad consiguiendo, y ellos lo expresan muy bien y lo trasladan muy bien a la opinión pública, es que la gente en España, las familias en España, los chavales que nacen en familias de agricultores, al final no tienen ningún interés por permanecer al frente de sus cultivos o sus ganaderías porque resulta que a la hora de la verdad no te está dando dinero. Y si además estamos en un escenario absolutamente inflacionista, en el que ellos tienen que pagar un mayor salario mínimo a sus empleados y en el que van a tener que, de acuerdo con la nueva legislación laboral, pues hacer contratos indefinidos cuando realmente lo que ellos necesitan para esos sectores son contratos temporales, pues todo eso hace que el desánimo caiga y que al final, pues siendo personas que no tienen mucho interés en movilizarse y en tener que venir a Madrid con sus tactores, pues hacen ese inmenso esfuerzo porque es verdad, estamos acabando con el mundo de la agricultura y de la ganadería en este país. Las palabras del ministro Garzón diciendo que la carne española es de mala calidad han perjudicado gravemente al sector ganadero, pero también a las expectativas electorales del PSOE en Castilla y León y han generado disensiones en el gobierno, unas disensiones alimentadas ahora también con las discrepacias que tienen respecto a la crisis de Ucrania. Usted hoy, en La Razón, publica un artículo que titula Gobierno en peligro. ¿Realmente podemos pensar que es así? Bueno, nunca se sabe. Lo que es cierto es que pasa el tiempo y lógicamente ya estamos más cerca de la ruptura que de la continuidad del gobierno. ¿Por qué? Pues porque conforme se vaya acercando el término de la legislatura ambos sectores, el PSOE y Podemos van a tener un mayor interés por romper porque cada uno va a tener que vender su mensaje. ¿Qué ocurre? Que habiendo tenido grandes discrepancias el gobierno en su seno entre el PSOE y el PSOE hasta ahora en los más diversos ámbitos, que lo ha habido y que son muchos, desde luego en el ámbito cultural, pero también en el ámbito, digamos, económico, en el laboral, en todos en general. De lo que ahora estamos hablando, claro, va a depender mucho de si finalmente hay un conflicto abierto o no entre Rusia y Ucrania, que sería un conflicto o podría ser un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN. Si eso ocurre, la situación va a cambiar radicalmente porque todo se va a polarizar mucho e incluso puede afectar al resultado en Castilla y León en el sentido de que prime más el voto útil o beneficie más a los partidos de implantación nacional que a las pequeñas organizaciones nuevas de la España vacía, etcétera. Pero también en el hecho de que es un tema tan sensible para la izquierda como se ha visto en estos días cuando los ministros de Podemos han saltado a la yugular de los ministros socialistas que se han apresurado de enviar tropas a los alrededores, digamos, a los países que pueden estar dentro de este conflicto. Yo creo que nos da una idea de lo difícil que se puede poner la situación porque para Pablo Iglesias este no es un tema menor, es un tema muy, muy relevante y es un tema de esos que efectivamente pueden hacer que una legislatura se rompa. Primero porque ya la crisis entre ellos, pues cada día, es más perceptible y la situación es más insostenible. Pero segundo, por el tipo de conflicto entre el que nos enfrentaríamos, que en efecto podía hacer que las cosas se rompieran. También es cierto, como decía al principio, que se rompen, pero también es verdad que se rompen cuando están llegando más y más veces al límite del fin de la legislatura. Pues veremos qué es finalmente lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, y a sus acompañantes, y buenas noches. Un saludo.